En el uso de la palabra, la diputada Lorena Matzen. Gracias, señor Presidente. No voy a ser original. La verdad, no estamos discutiendo aquí quién defiende la vida y quién no. Y como se ha dicho también, no estamos aprobando o intentando aprobar un proyecto que promueva y que promocione el aborto. Nadie es feliz con el aborto, pero lo cierto es que existe. Ojalá quienes están en contra de este proyecto pudieran tener el éxito y decir que pueden realmente evitar que ocurran, pero no, siguen existiendo. No hay una ley que pueda impedir que los abortos existan. Por lo tanto, lo que estamos discutiendo hoy aquí es si nos hacemos los distraídos con los abortos clandestinos o permitimos que el Estado intervenga para contener y darle el amparo a aquellas mujeres que han decidido no seguir con un embarazo. Y que esas mujeres que han decidido no seguir con un embarazo no mueran por esta causa. En la clandestinidad es imposible poder intervenir y colaborar con esas mujeres. En la clandestinidad es imposible defender las dos vidas. Sabemos que más allá de lo que suceda hoy, si se aprueba o no, que van a seguir existiendo los abortos clandestinos. Sabemos que no se van a impedir y que nadie que no quiera hacer un aborto lo va a hacer. Por lo tanto, no estamos discutiendo la vida sí y la vida no. Estamos discutiendo la presencia o no del Estado. Sabemos que uno de los problemas estructurales de nuestro país es la desigualdad social, la pobreza. Y eso hace que haya simetría entre quienes reciben la información correcta, que acceden a los métodos anticonceptivos correctos, quienes tienen derecho a la educación sexual integral. Y el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo representa defender un derecho humano de las mujeres. Y está vinculado a la salud de las mujeres y a su autodeterminación. Pero también es una política pública que viene a achicar esa desigualdad social. Desde hace muchos años las mujeres venimos pidiendo la despenalización del aborto. Sin embargo, la simple despenalización no es suficiente. Si se despenaliza, deja de ser un delito. Pero no garantizamos el acceso a un tratamiento igualitario para todas las mujeres y personas gestantes. La legalización de la interrupción voluntaria del embarazo significa diseñar, implementar, monitorear políticas públicas que garanticen su realización efectiva y segura en todo el sistema de salud. La desigualdad no es solo económica. También lo es en la gestión de los protocolos actuales para la interrupción legal que actualmente está vigente con el protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo, el protocolo ILE, que fue actualizado en diciembre del 2019. 11 provincias adhirieron al protocolo nacional, 8 provincias poseen protocolo propio y 5 provincias directamente no tienen protocolo. En paralelo, en la Argentina tampoco existen registros ni estadísticas sobre los abortos legales, porque hay provincias que informan y hay otras provincias que no. Nos debe alarmar también, como ya han dicho otros diputados y diputadas, la cantidad de niñas menores de 15 años que son madres cada año, entre 6 y 8 por día. Muchas de ellas ponen en riesgo su propia vida y ni hablemos que todo esto se agrava porque muchos de esos embarazos tienen que ver o derivan de abusos o violaciones. Sin dudas estamos hablando de mortalidad materna. Tenemos la obligación como Estado, como sociedad, de garantizar el ejercicio real y efectivo de los derechos humanos de las mujeres y cumplir con los compromisos del Estado argentino ante los organismos internacionales de derechos humanos. Hoy el Congreso de la Nación Argentina tiene la oportunidad de convertirse en un verdadero parlamento sensible al género. Para finalizar, quiero resumir mi postura. La despenalización y legalización de la interrupción voluntaria del embarazo es una cuestión de salud pública, como ya se ha dicho. Es una cuestión de justicia social y es una cuestión de derechos humanos, de salud pública, porque más del 10% de los abortos clandestinos que se realizan son hospitalizados, de justicia social, porque las mujeres que tienen los recursos económicos acceden de manera segura aún en la clandestinidad, las que no, no. Y de derechos humanos, porque dentro de los derechos sexuales y reproductivos se encuentra nuestro derecho a decidir la maternidad, nuestro derecho también al placer. Las mujeres nos merecemos el completo control de nuestras propias vidas y las mujeres de este país hemos decidido transitar ese camino. Para terminar, señor Presidente, no quiero dejar de destacar el trabajo intenso, serio, profesional y responsable que viene haciendo la campaña nacional, que involucra organizaciones transversales a las ideologías políticas. Esto no es de nadie, es de todas. Especialmente quiero poner mi voto en memoria de Carolina Urtea, una militante y luchadora de los derechos de las mujeres que brindó su vida para la ampliación de los derechos, junto a otras grandes como Mabel Bianco, como María Luisa Storani, como Lilita Puig, como Alejandra Martín y tantas otras invisibles. De todas las fuerzas políticas. Quiero poner mi voto por la juventud radical y la franja morada que están allá afuera del Congreso, haciendo el aguante, poniendo su energía y sus convicciones para la ampliación de los derechos. Y todas estamos empujadas a la lucha por quien supo ser valiente, querida y tan recordada como fue Florentina Gómez Miranda, que supo actuar en los tiempos más difíciles. Mi voto va por mis hijas y por las futuras generaciones. Y mi voto va para que hoy sea ley. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada Madsen.